Venga nomás, que de mi casa quien sueña con verme llegar Ahora puedo decir que me encuentro de pie Ahora bien, que va a morir Ahora que con tu tiempo logré superar Aquel amor que por poco me llena maldad Ahora ya, no hay más dolor Ahora bien, vuelvo a hacerlo Pero me acuerdo de ti Y otra vez pierdo la cama Pero me acuerdo de ti Y se merezca la alma Pero me acuerdo de ti Y se mora mi sonrisa Pero me acuerdo de ti Y se mora mi sonrisa Pero me acuerdo de ti Y se mora mi sonrisa Pero me acuerdo de ti Lo, 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 lo commulo Venga la alma Muchas gracias, chicos Lo gracias Lo d Stan Lo, lozą Lo, lo, lo